Octavo día al Inmaculado Corazón de María Este acto de consagración encontrará tu alma llena de un amor profundo. Este amor es tan ardiente que llega hasta el corazón de Nuestra Señora con tanta fuerza que ella es atraída a tu corazón. El deseo del alma de consagrarse a Nuestra Señora causa cierta atracción, un magnetismo. Es esa atracción la que lleva este intenso deseo de tu corazón a la atención de Nuestra Señora. En cuanto ella encuentra y enfoca los deseos de tu alma, se concentra e intensifica este amor y los fundamentos para que se forme el intercambio divino. El alma es como un jardín en el cual las malas hierbas crecen constantemente. Entonces tenemos que practicar la abnegación, manteniendo continuamente la pala en nuestras manos para arrancarlas y arrojarlas de nuestros corazones. ¿Cómo nos puede ayudar el cultivar nuestro interior, efectuar devociones y dejar nuestro interior como un campo indomable? Es tu propia voluntad la que trae la rutina a tu alma, pero por medio de tu consagración se fertiliza la tierra. Al podar tu alma, sientas las bases de las gracias en la consagración. Es por medio de tus constantes esfuerzos que un jardín de pureza es creado para recibir las flores de virtud en medio de tu corazón. Oh Inmaculado Corazón de María, atráeme enteramente hasta tu Hijo y ayúdame a encender mi corazón. Encender en mi corazón su santo amor, por el cual yo deseo ser enteramente consumido. Madre querida, toma posesión de mi corazón y cámbialo por el tuyo. Llénalo con el deseo de todo lo que es santo y bueno. Ilumínalo para que esté listo y dispuesto para ejecutar la voluntad del Padre. Y siguiendo tu ejemplo, pueda yo encontrar la santificación. Únete a mí y yo a ti con un perfecto amor que nunca pueda ser disuelto. Haz que mi corazón no sea ya más mío, sino que sea enteramente de Dios a través de las gracias infundidas en mi corazón. Haz que mi corazón no sea más mío, sino que sea enteramente de Dios a través de tu corazón maternal. Paz y bien.